Progresión del daño renal. Van a leer bien, todo lo que les estaban explicando es la clasificación de nefropatía diabética, clasificación de Mogensen, pero cuando ya tienes instalado el daño renal, el daño renal pasa por cinco etapas. Finalmente vas a hablar, es la clasificación CADIGO y la más actual es 2012, que fueron las guías de práctica clínica, que pasa por cinco estados, G1, G2, G3, G4 y G5. G1 trabajando 90 mililitros minuto, G2 trabajando entre 89 y 60, G3 trabajando entre 59 a 30, pero que se divide en G3A y G3B. De 59 a 45 y de 44 a 30. La G4 es de 29 a 15 y la G5 es menos de 15 mililitros minuto. Pero aparte se tiene que hacer una asociación con A1, A2, A3. A1 es que no tienes proteinuria, A2 que tienes proteinuria entre 30 y 300 o microalbuminuria y la A2 y la A3 es que tienes más de 300 miligramos de albuminuria en orina. Bueno, les voy a pasar, ya se los estaba mandando a su correo o al WhatsApp, perdón, justamente esta clasificación, las estoy mandando ahorita. ¿Dónde están mis amigos? O amigos del medio. Les estoy mandando precisamente la última actualización de las guías de práctica clínica CADIGO 2020 para la diabetes, el manejo y tratamiento de la diabetes y enfermedad renal crónica. Esto va para todos, doctores. Es punto absoluto extra, así para todos, porque quiero que todos la lean. Son 20 páginas, está larga. Entonces se pueden organizar cuatro equipos como ustedes gusten, pero necesito que la revisen todos. Vengan y que me hagan un pequeño resumen. ¿Por qué? Porque es lo más actual para el tratamiento del paciente renal con diabetes y el tipo de tratamiento que damos. Lo más actual, uno, no solo es hacer ejercicio, no solo es suspender el tabaco, es la dieta. Si ustedes me dan chance, les hablo de nutrición renal. Sin embargo, es importante. Cuando el paciente tiene una tasa de filtrado glomerular por arriba de 60 mililitros minuto y quiero evitar progresión del daño renal, insisto, control de glucosa, control de diabetes. Pero si ya tienes daño renal, vamos a hacer una restricción proteica de 0.8 gramos de proteína por kilogramo de peso por día, que vendría a ser prácticamente lo que debemos de comer todos nosotros. Sin embargo, si son adolescentes, si son médicos, salieron de guardia y los invitan a un restaurante argentino, aunque hayan salido de guardia y les van a pagar la cuenta, ¿ustedes qué van a decir? ¿Sí como carne o no como carne? Sí, ¿verdad? Pero se van a llevar de a gratis. O sea, van a decir, ¿a mí solo me das un bistec? ¿O a mí me das solo un corte? ¿O van a pedir 20 cortes? Espadas. Las espadas, ¿verdad, doctor? Tú sí conoces restaurantes argentinos. ¿Te vas a quedar solo con un cortecito de 30 gramos? No. ¿O vas a pedir que te pasen 20 veces cortes diferentes? A mayor cantidad de carne, a mayor cantidad de proteínas, mayor daño renal. Lo normal para cualquiera de nosotros como adultos es comer 0.8 gramos de proteínas por kilogramo de peso al día. En paciente renal, si quiero evitar la progresión del daño renal y evitar diálisis, las proteínas se restringen. Si tienes una taza de filtrado por arriba de 60 mililitros al minuto, 0.8 gramos. Si tienes menos de 60 mililitros al minuto, tenemos que restringir las proteínas. Es una dieta baja en proteínas a 0.6 gramos por kilogramo de peso por día. Ese es el secreto para evitar la progresión del daño renal. Pueden pasar un paciente con 20 años, o sea, puedes tener a lo mejor 23 de taza de filtrado glomerular, le modificas la dieta y te vas a pasar 10 años en esa taza sin llegar a diálisis. Por eso la dieta es tan importante. Serían las medidas de prevención. No sé quién iba a hablar con esto, pero ya les voy a volar la clase. ¿Qué tenemos que dar de tratamiento para nefropatía diabética? Controlar glucosas, controlar presiones, ajustar la dieta con una dieta baja en proteínas, cuando tienen menos de una taza de 60 mililitros al minuto. También hay nuevos medicamentos para controlar la glucosa. Si tienes una taza de filtrado menor a 30 mililitros al minuto, procura no dar hipoglucemiantes orales. De primera instancia, ¿alguno de ustedes preparó lo que es el medicamento que le dan a los diabéticos? ¿No? No, 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 solamente iba a mencionar como la insulina como general, pero consideré que era como de diabetes y me fui más como a los aspectos como generales. Bueno, los aspectos, empezamos el tratamiento con metformina, es una excelente opción, ¿de acuerdo? Mientras tengas función renal normal y los pacientes que tienen intolerancia, mucha gente te maneja el término de prediabetes. No hay término de prediabetes, tienes intolerancia a carbohidratos. Y esto se puede tratar y lo empiezas en forma oportuna y la mejor opción sería con metformina. La metformina la puedes mantener mucho tiempo, pero lo más importante es cambiar los hábitos, doctores. Si tienen antecedentes familiares de diabetes, ojo, hacer ejercicio, no fumar y controlar tu dieta. Una dieta baja en proteínas dentro de requerimientos normales, 0.8 gramos por kilogramo de peso por día. Todo diabético que ya tiene daño renal por menos de 60 mililitros minuto, no puede tomar jugos, no puede tomar caldos y le vamos a dar medidas de prevención renal. Si el paciente ya tiene datos de nefropatía diabética y está tirando proteínas, vamos a darle nefroprotección renal. Ecas, aras, ¿por qué? Porque disminuyen la tasa de filtrado glomerular y, por lo tanto, si tengo un paciente que filtra a lo mejor, vamos a suponer 45 mililitros minuto, pero me tira 5 gramos de proteínas, se va a acabar más rápido la función renal. Si lo de yo un ECA y un ARA, disminuye su tasa de filtrado, pero no me va a dar 45, me va a dar 43, pero no tira proteínas. Por eso se consideran nefroprotección renal. Medidas de nefroprotección renal, Ecas, aras, control de dislipidemias, doctores, simvastatina, atorvastatina, asociación de o control de dislipidemias con estatinas y con aras. Y aparte, le puedo dar diuréticos teacídicos para disminuir la proteinuria, como hidrocloroteacida o espironolactona. Cuando empiece a disminuir la tasa de filtrado glomerular o menos de 30 mililitros minuto, tengo que suspender la metformina. Hay otro tipo de hipoglucemiantes orales como la pioglitazona, porque no me va a pegar tanto o no va a afectar la función renal en tanto grado. Entonces, si tengo tasas de filtrado glomerular menos de 30, la mejor opción ya no es metformina, hay que retirarla, porque puedes tener trastornos importantes a nivel metabólico. Podemos optar por, por ejemplo, pioglitazona. Pero si tienes menos de una tasa de filtrado 30, lo mejor es ya optar por insulinización temprana. Hay insulinas de liberación prolongada o hay insulinas de liberación intermedia, como la NPH. Pero lo mejor actualmente es que ya hay medicamentos que se toman bioral que son muy parecidos a las insulinas y que no necesito ajuste de acuerdo a la tasa de filtrado glomerular, como es la linagliptina. La puedo asociar si tiene tasas de filtrado de 40, a lo mejor linagliptina con metformina, o si menos de 30, la pura linagliptina. Pero la panacea, doctores, lo actual, lo más moderno, lo mejor es que ya hay medicamentos que no solo te protegen, no solo son para el control de la diabetes, sino que protegen corazón y aparte protegen al riñón, como son los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa-transportador de sodio-glucosa 2. Es el caso de la dapaglifosina, me cuesta mucho trabajo mencionarla, dapaglifosina, que es lo más actual. Esto se vio en el estudio este año, bueno, el año pasado se publicó, y protege corazón, protege riñón y controla muy bien la glucosa. Es la panacea, lo actual, son las nuevas guías publicadas 2020. El próximo año se publica ya para tasas de filtrado glomerular de 20 mililitros minutos. Es la panacea, ¡guau! Sin embargo, el grupo médico nefrológico ya le está poniendo peros, porque también, o sea, es la panacea a nivel mundial, y la publicación surge, va a surgir dos mil, yo creo que mediados de 2021 se da la publicación ya oficial para tasas de filtrado menores a 20 mililitros. Ahorita lo único publicado es por arriba de 40 mililitros minuto de tasa filtrado, y es lo mejor. Este año ya se publica con tasas de filtrado 2020, de tasas de filtrado menos de 20 mililitros minuto. Sin embargo, tienen muchos efectos secundarios. Pero nosotros tenemos que basar el tratamiento en lo publicado, ¿de acuerdo? Entonces, doctores, oferta, promoción, punto, así, regalado, regaladísimo. Yo sé que son 120 páginas, pero se los voy a agradecer toda mi vida eternamente, porque lo van a leer completito. Entonces, hasta el momento, la única que tiene un punto gratis sobre examen es Samantha. En la próxima clase, sus dos compañeras van a tener otro punto extra. Pero ahorita estoy en oferta, promoción, porque me aguantaron todo lo que les dije hoy, y la interrupción de dos clases. Voy a regalar dos puntotes extra sobre examen, créanme. Si se leen, esta guía que les acabo de mandar, que se llama, ¿ya la vieron en su, en el WhatsApp? Sí, ya. Ya se llama. Les mandé dos. ¿Son las guías? Son las guías de diabetes 2020, ¿de acuerdo? Como ustedes lo quieren. Lo quieren hacer en equipos, lo quieren hacer individuales. A mí demuéstrenme que las leyeron, que van a poner en su libretita el resumen, el cuadrito de la tasa de filtrado glomerular, de acuerdo a las guías. Ya digo que tienen la filtración glomerular, G1, G2, G3, G4, G5, A1, A2, A3, y que la van a pegar, imprimir, pegar, dibujar en su libretita. Y que como equipo las leyeron, a ti te toca de luna a la página 50, o se dividieron en cuatro o cinco grupos, y entre todos lo leen y lo discuten. Y me hacen un resumen. Son dos, dos puntotes sobre examen. Se comprometen y me la entreguen la próxima semana. Sí, doctora. Sí, doctora. ¿Todos de acuerdo? Sí, doctora, pero ¿cómo se lo entregamos? Si le dicen el cuadernito, los cambiamos. ¿Me ponen en su cuadernito? Ah, ok. Y cuando lo restan. Entre todos y todos se dicen, bueno, ¿sabes qué? Tú te lees las diez primeras. Son veintinueve gentes, son treinta gentes. Entonces, dividan 120 páginas o hagan un foro entre ustedes, lo discuten, lo platiquen. Es tan fácil, porque solo me hablan de nutrición, solo me hablan de prevención, y prácticamente la última parte me habla de los medicamentos y la importancia de los protectores de corazón, riñón, que es el grupo de la etapa glucosina, o de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa-2. ¿De acuerdo? Esta práctica, pero sí necesito que lo lean entre todos, porque es un poquito pesada la lectura, pero si hacen un pequeño foro de una hora entre todos y decir, miren, a estas conclusiones llegamos, a ver, doctora Cobian, llegamos a estas conclusiones entre todos, ya tienen dos puntos extra. Si a final de las diez clases me llegaron a diez puntos extra, pues exentan su examen, punto, así de claro. Si ninguno me juntó, o sea, yo regalo puntos extra, yo nada más quiero que lo lean y que me lo demuestren en su libretita, pues pueden exentar su examen, quien no tuvo puntos extras, pues ni modos presentar examen. ¿Cómo la ven? Sí, doctora. ¿Lo leen? Sí, todos. Sí, doctora. Bueno, pues tengo otra promoción. ¿Por qué? Porque les mandé dos, les mandé el de diabetes y les mandé hipertensión, que son los temas que vimos hoy. Tienen todo el fin de semana. No es para que me odien, es para que aprendan nefropatía. Prometo no interrumpir más de lo que ya hago, pero son temas bien bonitos y ustedes lo van a estar viendo tiro por viaje. Somos un México de diabéticos e hipertensos y son temas que deben de manejar como médicos generales. Entonces, si me leen esos dos, ya son cuatro puntos extras sobre examen. O sea que Samantha hoy ya tendría cinco puntotes. Le quedan cinco clases o siete clases más para ganarse lo que falta y sus otras dos compañeras. Voy a seguir en esa dinámica, ¿ok? Entonces, quien quiera participar conmigo, yo estoy encantada de repartir temas. Lo que me interesa es que aprendan temas prácticos y reales y que les sean útiles como médicos generales. ¿De acuerdo? Ya no tenemos más que hablar en esta noche. ¿No tienen ninguna pregunta? Doctora, ¿y los que nos había dejado del Día Mundial del Reñón ya no nos lo va a contar? Ah, pues a mí no me hablaron de eso hoy. Yo estoy esperando. Es que lo... Son las ocho y media, doctores. Ay, yo le hablo rápido de eso. No, sí, sí, está bien. Yo lo que... Vamos a hacer... Ok. Nos dijo que lo apuntaba. Ok, ok, ok. Háganme un resumen. Todos. Pero ahí no puedo regalar un puntote. Puedo regalar medio. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Está bien, está bien. Sí, todos me van a hablar del Día Mundial del Reñón a qué se dedicó hoy. ¿De acuerdo? Y cuáles habíamos dicho qué propuestas darían ustedes. Cuando menos cinco propuestas individuales y me las comparten la próxima clase. ¿Les parece bien? Pero cinco cada uno. Sí. La repiten, doctores. Si la repiten, ya no se vale, ¿eh? O sea, tengo 29 participantes que quiero cuando menos tres propuestas diferentes de cada uno de qué harían ustedes en el Día Mundial del Reñón como propuestas. Hoy es vivir... Este año se dedicó a vivir bien con enfermedad renal. Entonces, ¿qué propuestas le darían a un paciente renal? Pero tienen que ser diferentes. Si hay una que se repita, por ejemplo, yo les propongo que voy a decirle a los niños del servicio que salgamos a hacer ejercicio 30 minutos. Es una propuesta. Pero mi residente me dijo ¡Ay, no, doctora! Yo lo saqué en la tarde. Entonces, ya le quité su medio punta a mi residente. ¿Sí me explicó? Entonces, estaríamos hablando que si son 29 participantes de ustedes y cada uno me pone tres propuestas diferentes, pues, cuando menos le llegaríamos a 90, ¿no? ¿Juegan conmigo o no juegan conmigo? Sí. Ok. Entonces, anótenle los puntitos hasta atrás de su libreta. Porque si llegamos a 10, pues, exentan su examen. Quien no llegue a puntos, pues, finalmente tendrá que presentar examen oral con casos clínicos. Así de claro. ¿Ok? ¿Van conmigo? Sí, doctora. Bueno, les voy a preguntar un favor del tamaño del mundo. El próximo 18 de marzo mi hija cumple 17 años. Entonces, lo más seguro, está harta de estar aislada, como yo supongo con muchos de ustedes, ¿no? Y con una madre que tiene tres trabajos por la pelo poquito de mi pobre nana. Entonces, le voy a dedicar el día a ella. No los voy a ver el 18 de marzo. Si gustan, el martes vemos dos temas al igual que hoy y nos brincamos la del jueves. ¿Cómo ven? Sí, doctora. Está bien. Entonces, el martes vemos dos temas más y si quieren que yo les dé algún tema con mucho gusto, pero el 18 no los voy a ver, ¿ok? Sí, doctora. Sí, doctora, no se preocupen. Dulces sueños, ya son once y media. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Están bien preparadas. Órale, vayan anotando, por favor, porque luego me van a decir, yo les prometí un punto y no me lo dio, doctora, pero aquí lo anoté en fecha tal, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Anótenlo. Órale. Un besito, cuídense mucho, buenas noches. Nos vemos. Bye. Gracias, doctora. Salud.